Son los mejores aliados del ser humano, los que le han hecho avanzar y derribar los muros más altos. Los sueños siempre están a nuestro lado si los invocamos, pero ¿y si no lo hacemos? Un pequeño sueño se coló por una diminuta rendija y realizó el gran viaje escondido detrás del enorme aspecto de una oscura pesadilla. Atrévete a imaginar y aquí encontrarás historias de otro lugar. Un lugar donde se rescatan sueños de juventud secuestrados por ladrones caprichosos, donde podrás descubrir a sueños mutantes, inventores natos, deslizarte a gran velocidad por los colores de un arco iris o saber cómo es el lugar donde se recuperan los sueños. ¿Dónde habitan las ilusiones infantiles? El sueño supo esperar hasta comprobar que su amiga estaría segura y feliz, recuperando el tiempo que nunca fue. Bienvenida, bienvenido al país de los sueños.